de la ciudad de Oaxaca, capital de este hermoso estado, ¿me acompañan? Entonces nos sumaban de esos lugares porque estamos a punto de comenzar. ¿Y quién mejor para acompañarnos a conocer un poco acerca de la bella ciudad de Oaxaca que Migue Márquez, verdadero apasionado de este estado? Muchísimas gracias Migue por estar aquí en De Todo. No, gracias a ustedes por la invitación y pues espero que estés lista. Bien, pues ahorita nos encontramos en el Templo de Santo Domingo de Guzmán, que es un gran conjunto arquitectónico. Esta obra data de los años de 1500, tiene un museo, tiene el templo y un jardín genobotánico. En la fachada que tenemos se trata de unas figuras teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Viene San Pedro, viene San Juan y también viene San Hipólito que le entrega la iglesia a Santo Domingo. También cuenta con una capilla del Rosario que también tiene un secreto que muy pocos conocen. Ya después de que fusilaron al general Vicente Guerrero, el 14 de febrero de 1831, sus restos fueron depositados en esta capilla para posteriormente después sacarlos y llevarlos a la columna de la independencia. ¿Cómo se funda Oaxaca? ¿Cómo nace esta ciudad? ¿Y de qué manera es que se ha convertido en un referente cultural para todo el país? Oaxaca tiene muchísimos años, ya que contamos también con cuevas prehistóricas, con más de 10 mil años de antigüedad. Aquí los zapotecas fueron los que habitaron en su mayor etapa, posteriormente los mixtecos. Y tiene mucha historia de la época prehispánica, ya que cuenta con zonas arqueológicas que también fueron lugar de culto, fueron un lugar donde vivía la élite de esa época, con maravillosos tesoros. Cuando hablamos de Oaxaca también estamos hablando de la historia de México. Por ejemplo, los personajes ilustres que son muy reconocidos de este lugar. Así es, pues Porfirio Díaz es uno de ellos. Él nace aquí en la ciudad de Oaxaca el 15 de septiembre de 1830 en un mesón, muy cerca de la Basílica de la Soledad, que es la patrona de la ciudad de Oaxaca y que también era la virgen de su devoción del general. Y también nos dio un teatro, pero sobre todo un mercado que también es clásico aquí en la ciudad de Oaxaca. ¿Qué te parece si vamos a conocer ese mercado, Miguel? Pues vamos a conocerlo porque también tiene mucha historia. ¿Cuál es la historia de este mercado? Bien, pues este lugar desde la época prehispánica fue un lugar administrativo. Años más adelante, el primer filántropo que viene de Portugal, Manuel Fernández Fiallo, compra este lugar. Después lo dona a las personas que vendían en la calle, por así decirlo, así de que se instalan en este lugar. Fue después, hasta el año de 1893 aproximadamente, en el que se empieza a construir este mercado, que fue la misma empresa que construye la estación ferroviaria, construye este lugar. Así de que el primer nombre que tiene este mercado es el mercado Porfirio Díaz y actualmente se llama Mercado Benito Juárez Maza. ¿Qué podemos encontrar en este mercado? En este mercado vamos a encontrar de todo. Vamos a encontrar chapulines, quesillo, mole, aguas y ahorita pues una nieve rica que también ya hace calorcito. Miguel, ¿de qué es tu nieve? Esta es la tradicional de Oaxaca, la leche quemada con tuna. Esta es la especialidad también de que todos los oaxaqueños y todos deben de probar. Es algo súper delicioso, la frutilla deliciosa que nacen los cactus, nopales y pues la leche quemada, que juntas hacen una mezcla maravillosa. Además de deliciosas nieves, aguas frescas, tejate, quesillo, chapulines, es decir, es un mercado donde podemos encontrar gran parte de los productos que caracterizan a Oaxaca. O sea que los turistas tienen que venir a conocer este mercado, las personas propias de Oaxaca ya tienen una rutina de venir, por ejemplo, a los fines de semana, hacer las compras diarias. Sí, este es el mercado de todos los que habitan aquí en el centro, porque pues te digo, aquí pueden encontrar su fruta, vamos a encontrar vestidos y ropa típica a muy buenos precios. Aquí vienen a comprar absolutamente todo lo que lleguemos a necesitar. Muy cerca de la ciudad de Oaxaca se encuentra un lugar mágico. ¿Dónde estamos, Miguel? Así es, pues estamos en la casa del ser vivo más viejo del mundo. Estamos en Santa María del Tule. Este gran ser que tiene más de 2.000 años, según los estudios por los botánicos, y el primer botánico que vino a hacer estos estudios fue el botánico Casiano Consati, que llega por el año de 1884 a Oaxaca, y él hace todo el estudio taxonómico, y es así como también se sabe más datos sobre este árbol. ¿Cómo qué datos? Pues al menos la edad, que se sabe que tiene más de 2.000 años, y su peso, su diámetro, y pues bueno, son parte de esos datos que él dio. Aquí en el centro de Oaxaca, a muy pocas cuadras del Zócalo, se encuentra un mercado en donde podemos encontrar todo tipo de artesanías. Y nos acompaña Fidel. Muchas gracias por estar aquí en De Todo. Fidel, cuéntanos acerca de este mercado. ¿Hace cuánto tiempo existe? El mercado se ubica en la calle de J.P. García, esquina con Zaragoza. Se llama José Perfecto García. El mercado está a punto de cumplir 40 años. Mi abuelo es uno de los fundadores de aquí, del mercado de artesanías de Oaxaca. En este mercado puedes encontrar artesanías de las ocho regiones de aquí del estado, como son textiles, mantelería, alebrijes, también tenemos collares, blusas. Aquí encuentras todo lo de las ocho regiones del estado de Oaxaca. Cada región tiene sus prendas. Cada región, cada persona tiene diferentes formas de bordar. Hay unos que ocupan el telar de cintura, bordado con aguja. Hay diferentes tipos de telares. La verdad es parte de aquí de la cultura. Aquí tenemos una blusa de Tuxtepec que es bordado todo a mano de ambos lados. Esta blusa tiene aproximadamente un mes de trabajo, por lo que es todo el bordado a mano. Y se van cambiando el hilo de la aguja, por lo que te das cuenta es de multicolor. Aquí Fidel nos está mostrando, ¿verdad? A ver, démosle vuelta. Sí, por ejemplo, aquí se ve, mira, ahí se nota. Este es un bordado muy fino, pero se nota. Uno de máquina, por ejemplo, aquí tenemos un bordado de máquina, mira. Este ya no es este. Este es un bordado estilizado, pero este es un bordado de máquina. Luego uno se da cuenta porque le ponen hasta como periódico para que agarre el bordado. Esta blusa es de Hutla, es bordado en punto de cruz. Todo es hecho a mano el bordado. Este es con manta de color. La original viene de manta natural y es de manga tres cuartos. Aquí tenemos un bordado del Istmo que igual es bordado en terciopelo. El bordado es hecho a mano todo. Es uno de los bordados más finos de aquí del estado de Oaxaca. Y viene bordado por ambos lados. Más o menos tiene un mes de trabajo. Están elaboradas con los mejores materiales para que no despinte. Vale la pena pagar por un trabajo que está bien hecho y está 100% oaxaqueño y 100% hecho a mano. Este es un bordado de aquí de San Antonino Castillo Velasco. Es bordado todo a mano, de ambos lados. El bordado es hilo de seda. El material es papelina, tejido a ganchillo. Esto se llama hazme si puedes los muñequitos. Se van contando los hilos para que vaya formando el diseño. Este es un huipil de Yalala. Este es igual un huipil bordado todo a mano de ambos lados. El de Yalala se caracteriza por las trencitas que lleva de los dos lados. Igual es manta prelavada, ya no le pasa absolutamente nada. Este normalmente se combina con una falda. Todos los huipiles se combinan con falda. Este es un huipil de la región de Tuxtepec. Igual es bordado a mano. Este tiene más o menos dos meses de trabajo. Este es uno de los huipiles que sale en la Gelaguetza. Un huipil de flor de pino. Este es un huipil hecho en telar de cintura. Este es un huipil tejido en tres lienzos. Se va tejiendo cada lienzo. Se tejen los tres lienzos y luego la unión. Todo es a ganchillo, todo es a mano. Este es un huipil hecho en hilo de seda. También lo hacemos en combinación de algodón con seda o de puro algodón. Este es un poco más costoso por lo que es puro hilo de seda. Y para avanzar en el telar, como es más fino el hilo, se tarda uno más. Y cuando es algodón, como es un poquito más grueso, es un poco más rápido de elaborar la prenda. Este es un cojín de lana. Es hecho en telar de pedal. También lo tenemos en tapetes. Hay diferentes tamaños. Lo hacemos con colores vegetales o también colores naturales. Son que son tenidos con diferentes plantas. Como es el pericón, flor de zempanzuchi, la alfalfa o cáscara de nuez. Son tenidos con tonos así con colores. Y ese es hecho en telar de pedales. Dependiendo del diseño, por ejemplo este, se tardan como en dos días. Y el tapete, que este es un metro de largo por 60 de ancho, se tarda más o menos unos 4 o 5 días para elaborar. Fidel, ¿y qué representa para ti esta tradición tan oaxaqueña que son los textiles? Nos representa a nosotros como oaxaqueños porque es nuestro trabajo. Todos nos dedicamos a estos, a los textiles, a los bordados. Oaxaca es una tierra de artistas y tradicionalmente estos artistas también han hecho joyas. Y Leana Rojas es la cuarta generación de una familia que se ha dedicado a la joyería durante mucho tiempo. Y Leana, cuéntanos, ¿de qué manera es que tu familia se ha mantenido tanto tiempo trabajando para que estas piezas puedan llegar a los ojos de todo el mundo? Bueno, la verdad ha sido un gran logro, ha sido un gran esfuerzo de parte de todo el equipo que es oro de Montialbán, que somos desde el que fabrica, desde los que estamos en público, los que diseñamos, corporativos. Es una gran familia, es una gran empresa. Lo que queremos hacer es hacer los diseños oaxaqueños un poco más modernos, un poco con más diseño, sin perder el toque oaxaqueño que siempre llevamos. Y lo más importante es la calidad y lo hecho a mano. Todas con técnicas antiguas como lo hacían antes, hemos modernizado algunas, todavía soldamos en carbón. Es una obra de arte realmente hecha en joya. Y la filigrana es un trabajo inmenso, es hacer un hilo en plata o en oro, de ahí espejerlo, darle el brillo, doblarlo a mano, es un trabajo realmente muy bonito. Entonces nosotros lo que queremos hacer, desgraciadamente se está perdiendo este trabajo, rescatarlo. Hay muchas filigranas, pero lo que distingue lo fino que está el metal enrollado y los cortes que tiene cada metal es lo que puede distinguir la filigrana oaxaqueña y sobre todo la de nosotros. Y nosotros procuramos siempre tener una calidad, que la pieza esté perfectamente pulida, tú la puedes voltear por todos lados, que no se le vea ningún defecto. Y Liana, ustedes también tienen unas piezas que son muy especiales porque son réplicas exactas de la tumba número 7 de Montalbán. Son del tamaño exactamente como eran las originales, tenemos el permiso de lina, tenemos todo en regla, entonces para que algunas veces que las piezas originales las mandan a museos, nosotros prestamos piezas para que no se quede sin exhibición en el museo. Este es un jipitatoria que es un dios muy importante, todo está hecho a mano y esta técnica se llama acera perdida. La cruz de Yalala la usaban las mujeres, tenían un significado, por ejemplo, si era dorada es que estabas casada, plateada que estabas como disponible. Cada pieza es única, cada pieza es tallada a mano, te llevas siempre a una pieza única. Nuestro lema en la joyería es el arte prehispánico hecho en joya, entonces te estás llevando un arte hecho en una joya. Nos acompaña Elisema Gachupín. Elisema es un artista chinanteca cuyo trabajo consiste principalmente en difundir su cultura. Háblanos acerca de la región chinanteca. Somos un pueblo indígena que estamos ubicados en el norte del estado de Oaxaca, hablamos el chinanteco. Nosotros como familia nos gusta mucho conservar nuestra cultura, nuestra tradición, por ejemplo, en nuestros diseños, en nuestra comida. Elisema, sabemos que tú eres artista, exploras distintos universos justamente para seguir preservando tu cultura, esta identidad que tan orgullosamente portan ustedes los chinantecos. Sí me gusta mucho hablar de mi cultura, por lo mismo surge la idea de poder crear nuevos diseños que comencé hace varios años atrás, porque a través de los diseños me gusta hablar un poco de mi cultura, esa fue la idea original. Me gusta diseñar camisas caballeros, para damas, para que de esta manera la gente pueda llevarse un poco de nuestra cultura. El bordado que llevas en el pecho es un bordado chinanteco diseñado por ti. Totalmente, la aplicación que lleva la blusa que estoy portando es una aplicación que nosotros lo llamamos como el tejido, el antiguo de Usila, porque también existe el de Gala. Hablando un poquito de las diferencias que existen entre el bipil de Gala y el antiguo, que el antiguo solamente llevan tres colores, que es el blanco, rojo y negro, y el de Gala sí lleva todos los colores que puede haber. En los dos bipiles que manejamos llevan dos rombos, en la parte de atrás y en la parte de enfrente. Y lo que simboliza el rombo, para nosotros, en nuestra cultura, nosotros lo denominamos como el centro de la vida. En mis ratos libres me gusta mucho escribir canciones, porque me transporta a mi pueblo, a mi bello Usila. Nos comentabas que la escribiste para un documental en el que tú también participas en la producción, lo narras, y este documental nos habla de un platillo tradicional de los chinantecos de tu pueblo de Usila, el caldo de piedra. Sí, me siento muy privilegiada, muy agradecida también con Dios, porque esta cultura y tradición que tenemos es una cultura muy grande y forma parte de nuestra identidad, y como pueblos originarios. Y entonces, cuando se hizo el documental, con el deseo también de poder dejar un legado a la siguiente generación, porque como tal no existe un documento, pero los chinantecos lo vivimos. Entonces, cuando ya estamos aquí en la ciudad de Oaxaca, nos nace la idea de poder tener esto registrado en un documental. El caldo de piedra es una comida prehispánica de origen chinanteco, de allá de San Felipe, Usila, Tuxtepec, Oaxaca. Este platillo forma parte de nuestra tradición y nuestra cultura milinaria. El caldo de piedra no prepara a las mujeres, lo prepara a puro varón. Hay dos razones. Primero, porque hay que pescar y dentro de nuestra cultura la mujer no pesca. En San Felipe, Usila, para poder comer el caldo de piedra tiene que ser en la orilla del río, no en la casa. Por eso hay que pescar al mismo momento. Pero la tradición, para nosotros como cultura, el caldo de piedra siempre ha sido una ofrenda. Y para nosotros, la primera persona que ofrecemos el caldo de piedra como ofrenda son a las mujeres. Y luego los niños, los ancianos y personas distinguidas. Y tiene que ser en época de primavera cuando el río se presta para pescar. Para nosotros, nuestros padres nos enseñan el proceso a la edad de 10, 12 años. Mi papá aprendió igual de mi abuelito a esa edad. El abuelito por otro abuelito por cientos de generaciones. Es un honor para nosotros poder traer este platillo aquí a la ciudad de Oaxaca, previa autorización de nuestro consejo de ancianos. Los ingredientes son los que se ponen para la sopa de camarón y pescado. Las piedras tienen que calentar aquí de dos a tres horas. Todo se prepara en crudo. El camarón y el pescado crudo, los ingredientes crudos. Las piedras lo van a cocinar en cuestión de tres a cuatro minutos cada orden. Nuestra herramienta es una jícara que es producto de un árbol. No tiene ni un proceso industrial. El mezcal no solo es el destilado más famoso en el estado de Oaxaca. Se trata prácticamente de un destilado mágico que podemos encontrar en una gran diversidad de presentaciones. Y aunque muchas veces creemos que cuando lo estamos mezclando con algo estamos innovando, también se trata de una tradición. ¿Qué combina la herbolaria mexicana con el mezcal? ¿De dónde surge este concepto, Chucho? Cuéntanos. Pues mira, el mezcal y la mezcla con hierbas es igual de ancestral de la existencia del mismo destilado. Porque antes de ser una bebida alcohólica para, digamos, ahorita que se venden bares, restaurantes, etcétera, era medicina. Y esa medicina la obteníamos de la extracción de la esencia de las plantas. Al ser un alcohol con alta gradación alcohólica nos ayuda a poder extraer esa esencia y curarnos en los pueblos, sobre todo en los pueblos indígenas de Oaxaca. A ver, explícanos alguna de sus recetas. Mira, vamos a comenzar con un dry maguey, que es nuestra versión del martini ultra seco. Y en este caso utilizamos solamente dos ingredientes. Utilizamos hierba blanca y tepestate. El tepestate es el maguey más longevo para producir mezcal. Una de las cosas que más interesantes tiene el mezcal es que es la bebida alcohólica a nivel mundial que más tarda la materia prima para poder convertirse en alcohol. Y este específicamente que se llama tepestate, tarda de 15 hasta 25 años en estar listo para producirse. Porque es uno de los mezcales más caros, pero también más escasos. El mezcal es una de las bebidas alcohólicas más puras que hay en cuanto a azúcares. Al tardar tantos años en crecer, hace que las moléculas de azúcar sean muy digeribles para nuestro cuerpo. Por eso existe este mito, que en realidad es una realidad, de que no nos da cruda al tomar mezcal. Entonces no estamos rompiendo ni agregando otro azúcar que no sea mezcal. Y la ventaja de este curado a la hora de tomarlo es una bebida que se utiliza para relajarte, para concentrarte y enfocarte porque va dirigido a la glándula pineal. Entonces todos los curados que utilizamos están dirigidos específicamente a un sistema de nuestro cuerpo. Empezando desde el sistema reproductivo, el estómago, el corazón, el pulmón, el páncreas. Y este trago se enfoca en esta glándula. Por eso siempre lo utilizamos como el principio, para que nos enfoquemos en lo que viene. ¿Ahora qué nos va a preparar Mike, Chucho? Va a preparar una versión de un trago tiki que se llama escorpión. Aquí en Herva Blanca se llama alacrán. Nuestro vaso en este caso es de Atzompa, de un pueblo alfarero aquí de Oaxaca. En una técnica que se llama ahumado. Pero aparte es literalmente una pieza de diseño lo que hacen estas personas. Entonces decidimos escoger este vaso por la importancia que tiene tanto tradicional, pero también innovadora. Lo que caracteriza este trago es su sabor a tierra. Aunque es muy fresco porque lleva jamaica y lleva piña, también se siente una nota marcadísima a madre cuiche. La ventaja de utilizar la diversidad que existe en el mezcal en cuanto a sus magueyes, nos permite tener esas notas sin necesidad de ocupar un brandy. Entonces ese sabor maderoso no se lo está dando ningún ingrediente más que el puro mezcal. Entonces aquí la hierba que el curado que utilizamos se llama itadoco. Y el itadoco también es para algo mental, es como parecido al efecto que tiene la tila, que es para relajarte o para poder dormir bien. Este es el curado de itadoco que significa flor de leña y que es un musgo que crece en la leña de los cerros de la Mixteca. Entonces pues ojalá lo disfruten. ¿Cuál es el siguiente cóctel? El cóctel que sigue se llama Cerro Negro. El Cerro Negro es un pueblo que está en la Mixteca de Oaxaca, entre Tlaxiaco y Telantongo, y es una zona muy diversa de herbolaria. El mezcal es la cura de todo. El maguey siempre ha servido como un protector, por eso hay una deidad incluso, que es Mayagüel, acerca del maguey, solamente el maíz y el maguey tienen deidades alimenticias. Y el Cerro Negro es el escenario donde crecen todas estas posibilidades de herbolaria y de diversidad botánica, en el caso del mezcal y del maguey. Lo pruebas y inmediatamente sabes que es un trago con mucho carácter y que te recuerda a un Negroni, pero con un potencial, con algo extra. Y creo que eso es lo que caracteriza siempre a Oaxaca o a México, la sorpresa. Entonces para mí nuestro orgullo es el Cerro Negro, ojalá les guste. Dime, ¿para ti qué es Oaxaca? Para mí Oaxaca significa diversidad. Esa es definitivamente la respuesta a lo que tenemos la fortuna de haber nacido en esta tierra. Yo, por ejemplo, que soy mixteco, soy muy orgulloso de ser mixteco y antes que decir oaxaqueño digo soy mixteco. Pero también lo mismo dicen los ismeños, los costeños, los putlecos, los adecados, de donde sea. Entonces eso sigue, al final de cuentas, siendo una muestra de la diversidad que tenemos. Para mí Oaxaca es diversidad. Oaxaca es tradición, es arte, es cultura, son muchos sabores, es multicolor. Quien conoce Oaxaca se enamora de México. Por hoy nos tenemos que despedir, pero yo sé que este capítulo les gustó mucho. Recuerden que lo pueden volver a ver en nuestras plataformas digitales, podcast en iTunes y canal en YouTube. Y si quieren dejarnos sus comentarios tenemos redes sociales, Facebook y Twitter. Están apareciendo en la pantalla. Yo soy Alexia y recuerda que aquí en De Todo cada día vivimos una aventura diferente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!